señores que es lo que tu dices andamos aqui activo raiden el mutante en la casa va a seguir la manina ya atraveando allá ve de lo mio personal mide la diferencia super legendario Nessio on the track tu ese tigre son mio desde el dia 1 Mide la diferencia super legendario la vaina de los tuffers, de la gente tuffers, tu me entiendes? esto viene de esta marcando en este tiempo la vida y esto no es de ahora, esto viene de desde el tiempo esto es de que ahora, que esto esta gente que esta marcando y vaina nosotros estamos marcados por life maje me levanto en la mañana, aprendo un baile, estoy de mente el magnático me tira, dice tengo dos pa' que uno viene por el aire, yo viene por los 87 esa vaina tu la pruebas y te duermes hasta los dientes rodando con cuidado porque el bloque esta caliente si los monos no me paran, me chequean el expediente cargo un iphone pa' la diabla y un Obama pa'l cliente una tola por si acaso alguien se pasa inteligente i'm talking that white nigga los ladrillos en la mochila la glo y la panilla controlo mi bloque nigga uuuu lo que me da yo lo que me da yo